para cambiar un poco de tema siempre estoy hablando de política hoy vamos a hablar sobre el tema de messi y cristiano vamos allá y siempre están con el tema de que es mejor messi es mejor cristiano realmente quién es mejor y es que realmente da igual las cosas que haga cristiano o messi que depende de tu opinión y depende de tus gustos te va a gustar otra persona o pero no por tus gustos obviamente es mejor un jugador que otro porque por ejemplo a mí me puede gustar álvaro morata y decir que es el mejor jugador del mundo porque porque como me gusta pues lo digo y punto y realmente eso es ser fanatismo es el fanatismo no en lo que está hablando no está hablando no estás hablando tú mismo está hablando tu fanatismo y obviamente luego cuando estás calificando una persona de si es mejor otra realmente tienes que dejar aparte lo de tus gustos yo por ejemplo si me gusta messi y también obviamente me gusta cristiano ronaldon depende de en qué cosa porque vamos a ver el torpedo muller el famoso torpedo muller era hace un tiempo era el máximo goleador en toda europa y uno de los máximos goleadores de toda la historia pero no por ello ger muller ha sido el mejor el mejor de la historia o se hablaba de que era el mejor de la historia y es más o menos lo que se defienden los los fanáticos de cristiano ronaldon no es que como es el máximo goleador de la historia pues es mejor que messi o es mejor de la historia no no es sólo marcar goles es saber jugar tener calma que todo el peso del equipo depende de ti que obviamente de los goles las asistencias cuantos goles de marcas de falta cuantos goles marcas de cabeza tu rapidez tu forma de juego etcétera porque si todo se basara en goles pues obviamente cristiano ronaldon sería el mejor de toda la historia porque como es el máximo goleador así lo es pero para determinar si un jugador es el mejor de toda la historia se tiene que ver todos los números los números los títulos y todo y en mi sano juicio y muchos aquí me van a matar y me van aquí a crevillar a los comentarios seguramente me van a decir no es que cristiano es mejor lo que para mí yo he visto jugar a cristiano yo he visto jugar a messi y para mí es muchísimo mejor messi lo único lo único que envidio lo único que veo de cristiano ronaldon es que es es disciplina en persona o sea que realmente él ha tenido una meta en su vida lo ha cumplido lo ha hecho perfecto cristiano ronaldon era una persona que por su condición física tampoco si no hubiera seguro si realmente no hubiera entrenado ni se hubiera cuidado ni hubiera hecho un esfuerzo a lo mejor no hubiera llegado a nada porque realmente era un tirillas pero sigue cierto que con el esfuerzo la disciplina el con el cuidado con la con lo que come la mentalidad de tiburón prácticamente eso realmente es muy de admirar y realmente cristiano ronaldon es un ejemplo a seguir para todos los futbolistas que no tienen un don o simplemente que no tienes un donde en el fútbol pero con disciplina con tener cuidado con llevar un control en tu rutina y demás pues puedes conseguir muchas cosas y eso de verdad es es de agradecer que una persona que es famosa y una persona que puede dar ejemplo a otras personas y sobre todo a los más jóvenes pues obviamente esté dando ejemplo yo no entro aquí de si es más agresivo o no yo lo que entro es el del tema de si eres ejemplar o no y obviamente cristiano ronaldon es es muy 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 ejemplar pero si lo comparas con messi en messi tiene un don hay ha entrenado ha estado de sí ha habido momentos en los que ha estado peor o mejor igual que cristiano ronaldon lo único que sigue cierto que cristiano ronaldon lo ha llevado todo pues más o menos al casi el mismo nivel no ha tenido muchos altibajos por ejemplo messi sí pero si contamos las asistencias goles de falta goles la forma en que ayuda a que sus compañeros lleguen a marcar gol generar juego generar ataque ser referente en cuanto al ataque y referente en cuanto al equipo para ayudar en los mejores momentos y los peores momentos trofeos etcétera realmente si lo cuentas todo es mejor messi que cristiano messi tiene más asistencias que cristiano messi está a muy poco de superar a cristiano en cuanto a goles que lo puede superar o no depende de nada de messi porque realmente cristiano le queda le queda le va a quedar cada vez menos para retirarse aunque yo creo que a lo mejor se retiran de messi que cristiano pero bueno esa es la cosa más a más cristiano tiene menos goles de falta que messi es más determinante cristiano pero quien crea mejor más juego porque cristiano ronaldon no crea juego le llega el balón y los que crean ese juego son sus compañeros pero si sus compañeros no generan juego él él no va a crear un ese tipo de juego para atacar y meter gol en cambio messi por ejemplo es de los mejores creadores de juego que han jugado a fútbol realmente junto con maradona o cruyff o platini etcétera y encima también messi tiene más trofeos que cristiano y es más joven que cristiano entonces a comparación no contemos los balones de oro pero simplemente con los trofeos en equipo y también individuales en cuanto botas de oro tal máximo asistente y demás y todo lo que tú quieras realmente es que gana messi en todo gana messi en lo único que gana cristiano ronaldon a messi es en los goles que ahora mismo por el momento es el máximo volador de toda la historia cristiano ronaldon y el tema de la disciplina el que es un referente en cuanto a machacar el área y a comer goles pero por ejemplo jalan yo lo veo muy parecido con cristiano ronaldon es un es un tiburón de área jalan revienta pero no por eso va a ser el mejor del mundo y del mejor de toda la historia tiene que pasar tiempo a ver lo que llega hasta dónde llega jalan o hasta dónde no 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 llega y ver y luego determinar y para mí por ejemplo después de todos estos estos está esta década con messi cristiano messi cristiano pues sinceramente contando sólo eso la forma de juego lo que ha contribuido dentro del juego en el gol es asistencia y demás y luego en trofeos es messi y yo lo que no entiendo es que hay un montón de haters de messi y hay un montón de haters de cristiano son diferentes para mí son totalmente diferentes uno por ejemplo cristiano ronaldon es para referencia lo que es es un devorador de área un delantero nato tiene el don del gol ahí metido en sus piernas y la disciplina y messi es tener el don porque ha nacido así porque dios ha hecho que a mí se sea perfecto en cuanto a ese ese en el ámbito del fútbol y con todo lo que crea de juego lo que aporta en el juego y lo que ha dado a todos sus compañeros y a él mismo también y a esos clubes y demás porque también os digo si cristiano ronaldo no hubiera llegado al real madrid creo que cristiano ronaldo no hubiera ganado tantos balones de oro y no hubiera ganado tantas champions y no hubiera ganado y ni hubiera hecho todos los goles que ha hecho es mi es mi es mi parecer y lo que pienso porque ya se hubiera cambiado yo que sé se hubiera cambiado el manchester united se hubiera ido al bayern de munich o sea ahí se hubiera ido a la juventus o se hubiera ido al manchester city en aquel momento cuando ficho por el real madrid si no hubiera ido al real madrid creo que estaríamos hablando todos los que exponen a cristiano ronaldo en un pedestal y estar por encima de messi si no estuviese en el real madrid yo creo que cristiano no hubiera no hubiera hubiera sido como un slatan ibrahimovic o hubiera sido como 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 suárez por ejemplo si suárez también ha metido muchos goles ha sido un matador de ale también pero pero si no hay comparación que también messi tuvo suerte con el equipo que siempre ha tenido el barça entre iniesta puyol xavi pique ronalinho tuvo suerte espero que os haya gustado este vídeo dejar en los comentarios que de que sois team messi team cristiano y por favor compartir este vídeo con vuestros familiares y amigos y nos vemos en el siguiente vídeo y sobre todo importante suscribiros nos vemos en el siguiente vídeo chao chao